Pues probamos ahora el equipo de MrPlay Que me recomienda este team Pues probemos Probemos, ¿por qué no? Gracias por lo follow Ángel y Gabite Muchas, muchas gracias, bienvenidos al canal Bienvenidos al canal, vamos a ver qué tal va esta ronda A ver si estaba un poquito mejor Me parece genial, Sadin Vale, empezamos Turma regular, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, viene Bombafango, ¿no? ¿Cuánto me pega un Bombafango? 8, 9, básico O sea, ¿cada cuánto tiraba? Cada 4, ¿no? Cada 5, cada 5, creo ¡Oh, y no lo ha tirado! ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha tirado? Bueno, BGG GG, no pasa nada No le daba tiempo Si lo tiraba a 5, ¿no? Vale, Bombafango Aquí Bombafango 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 Clarisima Vamos a bajarle la Defensor A esa foquita Y a pegar Y a pegar, amigos ¡Me da tiempo! ¡Me da tiempo! ¡Ay! Casi me da tiempo Casi me da tiempo, ¿eh? Poquito ha faltado, ¿eh? Le llego a tirar un Bomba Ácida Y estaba ganado, ¿eh? Si le tiro un Bomba Ácida Nah, era GG, ¿eh? Tiene que haber cambiado, tío Porque me quita mucho menos La Foca a básicos Que el Altaria, tío Tiene que haber cambiado Instantáneamente No desperdiciar Vale, aquí tenemos un problema Y es que la Foca ha farmeado, ¿eh? ¡Buah! Ya tiene el cargado, tío Ya tiene el cargado, tío Está complicado ganar Vale, ¿cada cuántos básicos míos lo tiraría? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bomba Germen Vale, no va a escudar, ¿no? Pero creo que me lo farmeo ¡Puah! Siete ¡Puah! Vale, se perdió este combate No pasa nada Sí, 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 sí Tenía que haber sacado Al Trevenant de primeras Tenía que haber sacado Al Trevenant de primeras Ahora ya esto lo veo inviable, ¿no? Es imposible ganarle ya a esa Foca, ¿no? No creo que haya opción A ganarle a esa Foca ya Es que lo he pensado tarde, tío Cuando me he dado cuenta De mi error Ya era tarde, tío Cuando me he dado cuenta De que el Trevenant No podía hacerlo contra la Foca Porque tenía mucha energía Y era mala idea Porque cuál es el lado de hielo Te revienta, tío Nada Nada de nada Debería rendirme Pero bueno Nada, es que me revienta Un Terramoto y poco más Me cae mal esa Foca fea A mí también me cae mal la Foca A mí también me cae mal la Foca El problema también es que No teníamos nada Super eficaz que tirar Es que mira la vida que tiene, tío Mira la vida que tiene todavía, tío Es que lástima No pasa nada Va, siguiente combate Qué lástima porque Llego a cambiar al Tentacruel A la primera Y habría pasado otra cosa, eh Mal jugado, tío Pensad que le debufearon con el básico No, no le debufearon el básico Le debufearon el cargado Que en lugar de tirar 5-4 Es 5-5 Si no lo recuerdo mal Le debufearon el... El caramba Ayer me salió Giratina Casi perfecto 98 ataque 15 Como si fuese perfecto Fabio Está perfecto Está genial eso ya Está genial eso ya Buenas Joan Venga, va Otro lead bueno Los básicos, ¿no? Cada cuánto tiraba este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bola sombra, ¿no? Bola sombra 8, 9 Y el que me cuela 10 Podría intentar hacer el cambio a Falumbrion Bola sombras cada 6 O cada 7 Va, ya da igual Ya da igual, gente Ya no importa Aguanta un bola sombra Si fuese el de la consola, sí Pero este no sé si lo aguanto 6 y 7 la segunda Sí, la loot La loot sí que sé que son menos Pero Estaba claro que iba con las sombras Vale Vale, no estamos mal, ¿eh? No estamos mal Aunque él tenga dos escudos, ¿eh? Mira, le gastamos uno ya Vale, no estamos mal La pregunta es ¿Le saco el Umbreon ya? Sí, porque me va a farmear bastante, ¿no? No, tengo el Treven Vale, me va a tirar un Hidrocañón Vale, estamos bien así Estamos bien así Prefiero sacarle el Trevenan de gratis ¿Me va a tirar un Hidrocañón? ¿Cuánto me quita? ¡Unda tóxica! What? Buen cambio A un Shiftry Buah Buah Lo que ha pegado La onda tóxica Lo que ha pegado La onda tóxica Lo que ha pegado La onda tóxica Gente Chaval Con razón decís que se lleva La onda tóxica Con razón Con razón, chaval Suerte que lo llevo con última Baza al Umbreon Y no estaríamos Increíblemente la F Vale, el Swamper no tiene Nada de energía No 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 pasa nada Un básico Y tiro el juego sucio Un básico Un básico nada más No Son dos Uff Uff Que miedo me ha dado Que miedo me ha dado Que fueran dos Que miedo me ha dado Que fueran dos Tío Eso quería farmear de más Uff Por un momento Se complicó Eh Si tiene como tres No tenía básicos El No tenía casi nada El El Swamper No tenía No tenía Si no lo habría tirado El hidrocañón ¿Cómo le va David? Pues vamos un pelín mal Pero Pero se confía en esta ronda Va Se confía en el poder De esta ronda Que esta será buena Venga va Por favor Mary Chan Si no tiene psíquico Está bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo tiramos a la vez Va a ir con el psíquico Entonces Le bajo el ataque Le bajo el ataque Le he bajado el ataque Ya no picaría tanto Un psíquico Bienvenido Al team Petit Tiene psíquico Un añito ya Por aquí Cara sonriendo Con estrellas Muchas gracias Marta Vale Le hemos tirado a la vez El cargado Ahora él se va a rayar Ahora él se va a rayar No sabe que es una antia tóxica Yo creo O sea Bomba ácida Ay si lo sabe Si lo sabe Lo ha hecho muy bien aquí Lo ha hecho muy bien aquí No voy a escudar No voy a escudar Sacrificamos Es puño incremento Lo aguanto Es puño hielo No lo aguantamos Si lo aguantamos Ay Se ha quedado uno de vida Tío Vale Como no sabemos Que va a salir Voy a sacar umbreon Se ha quedado uno de vida Tío Mala pata Ha gastado en lucha Ya digo yo No creo que tenga otro lucha ¿No? No tendrá otro lucha ¿No? Vale 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 Pelea de Tancardos Lo malo es que él Pega más que yo Y yo creo que me va a quitar Él más Creo que este matchup Lo gana el Stumpis Yo creo que este matchup Sobre todo se me come un terremoto Lo ganaría el Stumpis Terremoto Ahí estamos Si le hago el cambiazo Al terremoto Al Trevena Es muy arriesgado Va a ir a avalanchas Ahora yo creo Yo creo que llegados a este punto Va a ir a avalanchas Tal vez no Le quita bastante Vale Voy a descuidar una vez Con el Umbreon Y voy a cambiar al Trevenan Para matarlo a básicos Hemos cambiado a la vez Ostras Ostras gente Ostras Ese Toxapex Cuidado Ese Toxapex Cuidado Que ataques tenía esa cosa Tío No me ha escudado Como lo sabía Le digo tirar un bola a sombra Y lo destrozo Que ataques tenía esta cosa Me va a reventar ¿No? Onda tóxica Buena escudida Vale Sigo a Bomba Germens Ahora ya tiene que escudar Ahora ya Vale Ahí está Prefiero sacrificar Trevenan Yo creo ya Ay Estaba un básico Tío De poder cambiar Estaba un básico De poder cambiar Tío Que lástima Mátalo Umbrio Por favor Es que es muy tanque No quiero que lo mate Es muy tanque No lo va a matar ¿Verdad? ¡Ay! ¡Uno de vida! Vale Vale No pasa nada Lo aguantamos Lo aguantamos Y ganamos Vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver Se ha quedado a un básico Se ha quedado a un básico Chat Se ha quedado A un básico, tío No sé cuándo haré Directo en Youtube, Niklos, no sé si lo haré De 6 a 7, es que es muy justo 6 a 7 Ya haré Chiratinas O lo haré por la noche, creo que lo haré por la noche Como ayer, plan, a las 10-11 de la noche Tenéis videazo hoy Para ver, eh Vale, no me gusta nada Estelit, la verdad No me gusta nada Estelit, tío, porque tengo que ir a onda tóxica O sea, bomba ácida Voy a cambiar a Lumbrion Voy a cambiar a Lumbrion Ese Altaria Contra este equipo Es un problema Porque no tenemos Encima tiene Fuerza Lunar Vale, pero lo ha gastado a lo loco Vale, pero ha gastado la energía La Altaria No está mal, eh No está mal El Altaria Gastando la energía Tiene también un Regi Hay equipazo, tiene Que va a ir a la onda certera Y nos va a hacer mucha pupita Y encima lo tira antes que yo Espectacular Encima lo tira justo A la vez que yo Y lo tira antes Let's go Electrocañón Vale, lo aguantamos Lo aguantamos Me ha bajado el ataque, parece Poquito F Pero ahora me va a poder farmear A básicos ¿Cuánto me ha quitado? Tal vez sí me puede farmear Pero me va a dar tiempo A un juego sucio Ah, está bien Está bien, eh Está bien Porque este juego sucio Creo que me viene bien Lo malo es Lo malo es que voy a tener Que dejar que me farme Porque si cambio ahora al Trevenant Luego se me complica Vale, tiene Electrocañón Tiene onda certera Probablemente Tengo que sacar Trevenant Y no escudar O sacar Trevenant Y escudar Sé que es un Electrocañón No voy a escudar Si me saca el Altaria Es que tiene dos escudos Es imposible ganar Electrocañón No es muy eficaz Vale, voy a farmeármelo Aunque tenga que escudar una vez Me ha bajado el ataque Así que tengo que cambiar Sí o sí Vale Me ha bajado el ataque Tengo que cambiar sí o sí Onda certera ahora Qué lástima Venga, bomba ácida Vale, el escudo lo necesito Para el Trevenant Lástima haber escudado Si onda Vale, buen escudo Por tu parte, amigo Vale, buen escudo Por parte del Altaria La Altaria creo que quiere Farmear doble Creo que quiere farmear Dos ataques aéreos Para ganar Cuidado, eh Vale, ahora ya Le puedo matar de un bol a sombra Ahora ya no es problema Y encima ahora Lo reviento básicos ¡Ay! Tíralo Hijo de tu madre Oh, y lo tiro yo antes Qué buen ardo, tío Vale, que te queda de últimas Por favor Que no te quede un Umbrio Que no te quede un Scrafty Por favor Dime que te queda algo Algo que te pueda reventar, tío ¡Nice! ¡Bien! ¡Bien! Nos ha salido la jugada De 10 Contra el Altaria No sé qué ha hecho el rival Ha liado pardísima Pero nos ha salido la jugada De 10, eh Nos ha salido De 10 la jugada Amigos A reventar A Selantur Trevenant Es el mejor Trevenant Te queremos ¡Oh! Y que le quedaba al Reshi Y ni lo había visto Me llegué a hacer el cambiazo Y cuidado, eh No sabía Que le quedaba al Reshi Casi me la lía Casi me la lía Vale, estamos a un combate De ganar al fin Una ronda hoy Llevamos dos rondas Dos, tres Dos, tres Quiero el 3-2 Por favor Quiero, por favor Venga, va Ay, Dios mío ¡Vamos! Stumpfist Mal lead Para variar Cambiaremos Al Umbreon Nada, en verdad Podría haber seguido Dos, tres Cuatro Cinco Vale No está cambiando No está cambiando Así que a lo mejor El Umbreon nos venía bien, eh Es que seguir con el Tentacruel Era bastante arriesgado Tengo el Scaldar, pero Aunque tenga el Scaldar No sé No me molaba mucho, eh Quedarme contra ese Stumpfist Me estira el terremoto No pasa nada Umbreon tanquea Todo lo que tú quieras Umbreon tanquea todo, amigo Umbreon lo tanquea Todo Mientras sea neutro Estamos bastante bien Ahí está Más tocaditos Entonces Vale ¿Será otro terremoto? ¿Va a ir a doble terremoto? ¿O va a ir a avalanchas ahora? Avalancha Vale No hay problema Aguantamos una avalancha más todavía, eh Vamos a ver si él decide escudar O sea, estaría bien que escudara, eh Porque yo ya con el Treveran Me lo puedo intentar farmear Vale No escuda ¿Va a ir a terremoto ahora? Sea como sea, ya Ha ganado el El lead Y supongo que tiene algo contra el Tentacron El terremoto Ahí estamos Vale ¿Le puedo farmear con el Tentacron? ¿Le voy a pegar tan poco que me la voy a jugar? Porque me molaría Lo voy a intentar Vale, Nair Justo, eh Cinco básicos Justo la avalancha Justo la avalancha Vale Me ha sacado un Treveran Lleva un básico o dos El Treveran Lleva un básico o dos el Treveran Vamos con el bomba ácida No lo escuda Cinco Va, bomba germen Va, bomba germen ¿Me quita mucho? No ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! Este bomba ácida, tío ¡Qué lástima! Este bomba ácida, tío Dos básicos Tres básicos Me tira el Nitrocarga Se lo voy a escudar Aunque parezca una locura Vale Tiene que haber tirado escaldar, tío Tiene que haber tirado escaldar ¿Por qué no he tirado el escaldar? Pero bueno Lo va a escudar igual, ¿no? Está mejor el bomba ácida Vale Creo que ganamos Creo que ganamos a básicos Diría que ganamos a básicos Diría que lo hemos jugado bastante bien, gente Uf, no Sí Sí ¡Vamos! 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 Lo hicimos bien Lo hicimos bien Grande Tentacruel Grande el Tentacruel Destrozando Con el Tentacruel amigos Por fin, vamos Una ronda